La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Que no son aunque sean Que no hablan idiomas sino dialectos Que no profesan religiones sino supersticiones Que no hacen arte sino artesanía Que no practican cultura sino folclore Que no son seres humanos sino recursos humanos Que no tienen cara sino brazos Que no tienen nombre sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los Nadies Que cuestan menos Que la bala que los mata Se nos fue Eduardo Galeano En palabras De otro escritor maravilloso Osvaldo Bayer Se nos fue el mejor de todos nosotros Gracias. 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 Gracias.